Durante años hemos luchado por una ciudad con derechos y libertades. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Vamos a construir un gobierno con experiencia para mejorar la vida de nuestra comunidad y de nuestra ciudad. Hemos luchado juntos para construir una ciudad para todos, incluyente, sustentable, una ciudad con futuro. Necesitamos que se vive igual, que en toda la ciudad haya calidad de vida. He trabajado en demoler aquellos inmuebles que construían de más. Desde el Frente lo vamos a seguir haciendo. Seguramente va a seguir mejorando la vida de todos los que vivimos aquí en esta emblemática ciudad como la Ciudad de México. Queremos generar una condición donde haya derechos para todas y todos. Vamos por más derechos y por eso yo me sumo al Frente, por eso estoy con Alejandra Barrales. Este primero de julio, vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano.